Primero, a favor, muchísimas gracias por invitar a este seminario. Gracias a ustedes que están acá y a los que están ahí en forma virtual. Bienvenidos a este seminario que va a dar George Coppins basado en su... la experiencia previa y su asistencia técnica en otros países para tratar de poner, supongo, Argentina en perspectiva. Bueno, visto con ojos, bueno, parte de afuera, pero parte de alguien que quiere un parado. Así que, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por la hospitalidad de UCEMA que me tiene aquí de profesor invitado. Es un gran placer estar aquí, no solamente por la parte intelectual, porque este es un tema que entretiene a muchos investigadores y a otros también. Y además de eso, pues son días placenteros. Precioso. Llegué justo en primavera y fue fantástico. Bien, comenzando desde el principio, yo me planteé unas preguntas que creo que son preguntas que se hacen por los que están involucrados en este tema de alguna forma. Es algo que tiene sus antecedentes en la Argentina. Lo que les muestro para arrancar es, justo a la anticipación de la crisis de Bering, en 1890, antes de eso, un diario así, medio provocativo, diario, revista, que se llama El Mosquito, publicó esta caricatura. Como ven ahí, estos son, este es el cuadro principal, lo tengo marcado en mi oficina, lo tuve también cuando estaba en el FMI, lo encontré en una anticuaria aquí en Buenos Aires. Y lo que vemos ahí, no muy bien quizás, pero es, por un lado, un régimen de convertibilidad que duró más o menos con subibajas, etc., hasta 1935. Y por un lado, vemos cómo funcionaba en la mente de aquellos que miraban este espectáculo y provocativamente ven los bancos extranjeros arriba, ¿verdad? Los bancos extranjeros que se están aprovechando, están aprovechando del sistema y le quedan un poco de oro sellado, lo llaman aquí oro sellado, y los otros, pues, de aquí, tratan de conseguir esa plata. Y después, del otro lado están los especuladores, los espectaculares, sí. Pero en la otra página de la revista, vemos al pueblo, ¿verdad? Tisis financiera. Y entonces ahí dice, el sí, sí, el sí, sí, fue argentino. Si no fuera, levantaría este gran bulto, si no fuera que, como diablos que quieren que lo haga, si lo están empujando de atrás. Algo así es el... Y vemos obras de salubridad y pagos de la deuda, por un lado, que empuja a la roca y el pueblo argentino, durante que sufre. Perdón, yo os puedo mover un poco la barra esa para que no molesten la presentación y que no se... No se disculpen. Te ponen... Tema técnico. Tema técnico. Es bueno que tenemos este apoyo técnico. Ahí cerramos eso, y esto creo que va para arriba, y ahí ya está. Y mientras tanto puedes ver la serie de crisis más recientes, desde los 50, y vemos los últimos cuatro, la tablita, el plan austral, convertibilidad, gradualismo. Lo que nos interesa son las lecciones, verdaderamente, que podemos derivar de estas experiencias. Como características en común, así muy en general, lo que vemos es que en cada uno de estos planes, de estos planes de ajuste, siempre hay éxito al principio. Hay dominancia monetaria, devaluación, probablemente al comienzo, sino pues en la última etapa, en el último plan, pues había meta de inflación, ese era el régimen, con un tipo de cambio fluctuante, represión fiscal. Así que al principio, diseño, tenía éxito, dominancia monetaria, como dije, represión fiscal, lo que no significa reforma fiscal, es simplemente poner la tapa al déficit, mejora en expectativa, un poco de confianza, estabilización de precios, reducción del déficit externo, impulso aún para la, ya que tenemos mayor confianza en el plan, etc., en el impulso a la inversión y crecimiento. Así que, al principio, fenómeno. Luego, ¿estás hablando con el mouse? ¿Cómo? ¿Con el mouse? Con la flecha, a ver, sí. Con el mouse mismo. Ok. Pero, en la implementación, hubo fracaso, ¿verdad? Porque lo que antes era dominancia monetaria, ahora se convirtió en dominancia fiscal, una dominancia procíclica, además, con déficits monetizados. Inflación se volvió inercia, indexaciones de salarios y pensiones, alto endeudamiento público externo, en algunos casos default, fuerte desconfianza, sobrevalidación del tipo de cambio, fuga de capital. Todos estos, más o menos, fueron las características principales de estos planes. Y ahí, pues uno puede mencionar la frase francesa, plus a change, plus a menos chose. ¿Verdad? Cuanto más cambie, sigue siendo la misma cosa. ¿Qué son las lecciones? Énfasis siempre en correcciones sintomáticas, represión fiscal temporal y una maniobra de régimen monetario. Más allá, falta de reforma duradera, especialmente en la política fiscal. Hubo algunas reformas, la reforma del del seguro social durante la década de los 90. Pero claro, eso ya no, eso ya no es, no hay. Así que no fue de la falta de reformas estructurales, profundas. Esas distorsiones, rigideces en el mercado laboral, por ejemplo, imperan todo este periodo. y las empresas prevendarias operando bajo alta protección. Se prestan una, más o menos, como una teoría de juego entre sindicatos y empresas. Para darse cuenta un poco de lo cerrado que está esta economía, hay, existe un indicador que es el ratio de comercio al PBI. con 33%, esto es exportaciones más importaciones proporcional al PBI, 33% para 2021. Con ese porcentaje Argentina está entre 10 otros países africanos y Pakistán y Bangladesh. Sí, Pakistán y Bangladesh. el único país avanzado es Estados Unidos, pero por razones obvias, porque es un mercado interno muy grande, en fin, no es un indicador de nada, es el único país por razones especiales que está en ese grupo. situación actual. Ustedes conocen mejor que yo estas cifras, pero más o menos trate de actualizarlas a inflación, pobreza, saldo fiscal, deuda federal, relación al PBI, tasa de interés efectiva, anual, efectiva, está por encima de 200%. desequilibrio externo, la deuda externa al PBI, 51%, no hay reservas oficiales, no sé verdadero de qué es el monto, pero la fuga de capital, hay una estimación bastante burda de 300 mil millones de dólares y luego la brecha entre el cambio, la tasa de cambio de mercado y oficial se está agrandando más y más y la prima de riesgo puntos base está alrededor de 2 mil puntos. también es algo movilísimo. las futuras tendencias, uno puede trazar algunos escenarios, pero francamente en esto yo creo que más o menos todos están de acuerdo, el deterioro interno, el deterioro externo, ¿verdad? Y se habla de algunas salvavidas, la vaca muerta, minas de litio, pero eso sería muy arriesgado contar con eso en este momento. Esperemos que 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 estos estas tendencias puedan salvar un poco de lo que de lo que pero muy muy exento de lo que podría salvar la vida de los deterioros internos y externos. Así que prácticamente ya no existe los ingleses se los llama modeling through. Yo no conozco una palabra pero estoy seguro de que existe una expresión en castellano. ¿Cuál es la expresión que significa? Porque tampoco la conozco en inglés. Modeling through. Es una expresión muy inglesa que se trata de más o menos tratar de salir de esto no quiero expresar la expresión avivato pero de una manera de avivato. Vamos a ver cómo nos arreglamos un poco. El ambiente externo desafortunadamente es muy negativo comparado a otras crisis u otras crisis y planes que se establecieron cuando había un ambiente más favorable más amigable pero lo que vemos hoy en día es la restricción monetaria de las economías avanzadas las tasas de interés se están aumentando la calificación de justicia en la Argentina claro es muy desfavorable las relaciones comerciales el proteccionismo está en pleno auge no solamente en los Estados Unidos pero en la Unión Europea y esto no es no es favorable para la Argentina en absoluto y hay subsidios internos en las economías avanzadas bastante grandes y los acuerdos de Metro Sur y y de la Unión con la Unión Europea y con China están más o menos en suspenso hemos visto en las noticias que el presidente de Paraguay imponer algo que es ahora o nunca con la Unión Europea y si no es ahora entonces casi que no va a haber nada en eso hay una oportunidad una pequeña oportunidad que se podría aprovechar como lo está aprovechando México la oportunidad la oportunidad no da las tensiones geopolíticas por ejemplo entre China y los Estados Unidos así que México se está ya beneficiando eso porque está listo para exportar a los Estados Unidos lo que no lo que no viene de China ¿Qué otros tipos de ajuste conocemos? y aquí estos son ejemplos no más adopción de moneda extranjera diferentes periodos naturalmente remontando al siglo XIX también países o podría ser estados de una unión porque estamos hablando de una unión monetaria cuando decimos adopción de una moneda extranjera California ahí por la mitad del siglo XIX Puerto Rico Panamá con una X porque ahí no es no es una unión monetaria con los Estados Unidos pero sí es una dolarización que da talla de 100 años y Ecuador también viniendo de afuera lo que pongo en lo que ven en verde son los países o estados que han tenido éxito los de rojo los que están en rojo durante unos fracasos ahí hay otros que California por ejemplo que tuvo una experiencia mixta durante la crisis europea del euro California tenía un un riesgo premio de riesgo C10 soberano que estaba a la altura de Grecia 2010 400 puntos base del C10 del en castellano en todo su San C10 me imagino porque la gente no se da cuenta pero tuvieron que hacer un ajuste un ajuste muy fuerte en California no les gusta pagar impuestos y están totalmente apegados a los beneficios que reciben Ecuador es una experiencia mixta también porque por una década les funcionaba bastante bien pero luego sin disciplina fiscal tuvieron que ir al fondo programa del fondo ajuste etcétera Puerto Rico fue un desastre total desastre el Congreso tuvo que intervenir para poder aliviar la cláusula de no rescate y así es como Puerto Rico más o menos está funcionando la ureización que es la misma cosa en realidad es lo aquí fantástico no solamente están bien en el euro y funcionan bien pero al mismo tiempo Eslovaquia siendo parte de Checo Eslovaquia hasta 93 fue el único país que tuvo una salida suave sin problemas de la corona que tenían en aquel tiempo 1993 otros países de esa región justamente Yugoslavia y la Unión Soviética el colapso de esas regiones de esos países significó que los diferentes componentes enseguida en cuanto pudieran adoptaron su propia moneda y eso fue muy 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 difícil la convertibilidad así después tenemos perdón Montenegro que tiene organización pero no es parte del euro y Grecia que es parte del euro que casi tiene que salirse si no fuera por Ángela Merkel creo que estaría por fuera había presiones internas y externas para que se saliera hasta que Super Mario dijo que whatever it takes ¿verdad? Convertibilidad Estonia Lituania se salió de lo más bien en ambos casos eran régimenes régimen de convertibilidad para una transición transición al euro en ambos casos Política de ingresos Income Policy es el teorodoxo Brasil y Israel funcionan para ellos parecido a Pan-Austral Israel casi que adopta la dolarización pero por razones como entiendo el caso por razones no económicas es decir por razones de soberanía dijo que no no vamos a actualizar tablita cambiaria es interesante porque muchos dicen ah no horrible la tablita cambiaria y todo en este país y Chile y Uruguay igual no resultó por razones de 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 política fiscal y el mercado laboral rigideces en el mercado laboral mientras tanto Colombia Hungría Polonia en cada uno de estos países la tablita funcionó así que no es verdad que que la tablita por si solo no puede funcionar meta de inflación tipo de cambio flotante Chile Perú Polonia Suecia fenómeno son países que en realidad estuvieron en auge fue muy bien Turquía desafortunadamente no ahora parece que está volviendo a un sendero ortodoxo y aquí vemos los tipos de ajuste y tratando de clasificarlo en esta matriz el régimen es de política monetaria y cambiaria y o cambiaria y lo que vemos es que más o menos se puede clasificar en cinco tipos pero hay mucho entre medio muchas con varias matices y todo que no que no están aquí directamente primero las condiciones y aquí hay varias condiciones la primera por ejemplo en los criterios de una área monetaria óptima lo que se llaman optimal optimal currency area que significa que tiene que haber una similitud muy fuerte entre el país que adopta este régimen en relación a la modera ancla el caso por ejemplo de Panamá en un país chiquitito pero a un tipo sí tienen algo similitud y además el otro criterio importante es que tengan ya una relación comercial íntima con el país ancla con el que dolariza y esto resultó durante periodos más o menos de 100 años menos quizás y luego reservas adecuadas etcétera pero la disciplina fiscal en cada una para cada uno de estos regímenes es una condición indispensable si es posible por medio de reglas reglas macrofiscales y adoptando una postura contracíclica es algo que se debe enfatizar marco macroprudencial es importante todo lo que se refiere al sistema financiero de mantener la integridad del sistema financiero es necesaria en todo caso y flexibilidad laboral que son las ventajas y las desventajas aquí lo vemos estabilidad precios salarios debilidad del banco central naturalmente lo que no es necesario en el caso de una moneda extranjera de un millón a Virginia por ejemplo no tiene un banco central y es parte es un país es un país estado dolarizado aunque pasaron una propuesta de ley de tener su propia moneda hace unos años no lo llamaron patacones pero a propósito en la crisis de california tuvieron algo con patacones pero los llamaban simplemente pagar es no le pagaban a los empleados públicos y el terminator no pudo con todo esto desventajas tiene el gobernador terminator vulnerabilidad a choques numéricos pérdida de señoraje sin integración naturalmente y permanencia de riesgo soberano así que por un lado como ven en las ventajas desapareció desapareció desaparece el riesgo cambiario en el caso de la unión monetaria y de convertibilidad pero por otro lado todos en fin ambos sistemas siguen vulnerables a choques asimétricos incluso en Virginia pero Virginia es uno de los estados más prudentes y la permanencia del riesgo soberano claro queda y hay gran dificultad y muchos costos en tratar de abandonar el régimen en la convertibilidad y la moneda extranjera como dije antes Eslovaquia es un país que es parte del euro ahora pero es un país donde se realizó de una manera suave criterios fundamentales en lo que se refiere a las reformas ¿verdad? reformas y los ajustes para que tengan éxito el tipo de ajuste debe ser integral debe estar acompañado de reformas no es suficiente ponerle atención a la estabilización la estabilización de precio claro que en primera instancia uno quiere que haya que suceda una una estabilización en los precios pero más allá porque en primera instancia siempre va a haber con una gran devaluación choques etcétera a menos que sea un régimen de convertibilidad o de unión monetaria el ajuste debe tener una secuencia clara priorizar medidas urgentes es indispensable usted debe favorecer medidas eficientes que contribuyan al crecimiento además de la estabilización en la parte de la tributación los aranceles reducción unificación de aranceles eliminación de barreras no arancelarias conforme a lo que sabemos de la teoría endógena de crecimiento no existe en la teoría neoclásica verdad pero es un buen bastoncito el ajuste debe incorporar medidas de asistencia social focalizadas para el alivio de la pobreza y mejorar los incentivos al empleo el sector público se necesita un marco macrofiscal que es una manera verdaderamente de asegurar una continuidad una continuidad de la disciplina fiscal pero no solamente adoptarlo y ponerlo como un bonito adorno en la vitrina la casa pero cumplir cumplir es otra cosa cumplir y que esa regla tenga la posibilidad de adoptar postura neutral o contracíptica gastos revisión detallada de los gastos esto es algo que Inglaterra en un tiempo lo hizo bastante bien expenditure review de los gastos de gobierno al nivel más alto para poder verdaderamente limpiar hacer la limpieza de gastos eliminación de subsidios generales discrecionales asistencia quizás en especie de hogares pobres focalizada y condicionada por ejemplo condicionada si es posible a la búsqueda de trabajo y asistencia a los colegios de estas familias racionalización del empleo público seguro social con parámetros sostenibles y excluyendo aquellos que se benefician sin aportes por ejemplo reducción eliminación de invasivos contingentes quiero subrayar que este tipo de reformas se ha realizado en países como Suecia Chile etcétera en Polonia también porque hay que mirar debajo del capó debajo de la capucha no es suficiente decir proclamar disciplina fiscal equilibrio fiscal hay que hacer el trabajo duro este es el trabajo duro porque aquí estamos hablando de confrontar algunos intereses creados ingresos tributación sin blanqueo respaldado un sistema judicial fortalecido reducción de tasas ampliación de bases efectivas es decir no solamente bases nominales legales pero efectivas en el sentido de lo que hay ser una administración tributaria fortalecida el gasano de los impuestos a las exportaciones arancel único moderado más o menos eso se llama a veces arancel estadístico los franceses los que se inventaron en ese término un arancel de 10% 15% pero para todo todo y hay otros otras medidas que se pueden contemplar como reforma a la privatización de empresas estatales con fines de lucro o participación entre un gobierno central y gobiernos regionales según criterios de equidad y eficiencia regional y con transparencia el sector privado las empresas incluso quizás agropecuarias eliminación de protección arancelaria y barancelaria eliminación de prebendas de garantización de precios relativos el sistema financiero unificación del tipo de cambio fortalecimiento del marco macroprudencial es muy importante es decir ponerle incluso poner trenos a la entrada de capital tipo golondrina a cuarto plazo porque eso generalmente contribuye en primera instancia al éxito de un plan de ajuste ocurrió en el último plan de ajuste donde leía con orgullo en los diarios y todo sabía americano y todo que Argentina logró vender bonos estatales con vencimientos de 100 años bravo pero ese es simplemente una una eso no es necesario de capital a corto plazo muy largo plazo pero hay una euforia al principio de de un programa de ajuste generalmente si se genera la confianza y y y las expectativas mejor mercado laboral flexibilidad de reglamentos eliminación de indexación exposto y un acuerdo salarial a nivel de planta en función de productividad si la inflación muy alta probablemente merecen una planta un aumento salarial aún más alto que la inflación es decir que no sea simplemente función de la inflación pero que y exposto porque exposto significa que contribuyen a la a la inflación inmersión y la secuencia es importante fase inicial es algo que es indispensable creación de un consenso mínimo por lo menos entre los diferentes actores claro que es muy importante el anuncio del programa de ajuste para poder crear comenzar a crear confianza y luego hacer una supervisión monitoreo continuo del desempeño a la luz de ese calendario o ese programa de ajuste que se anunció el principio fundamental es que cada uno cada grupo de interés sienta que debe contribuir al ajuste debe sacrificar que no parezca las apariencias son muy importantes pero las apariencias claro tienen que estar seguidos por 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 implementación los pactos de Moncloa me parece esto es que se me ocurrió en una época estaba trabajando en España los pactos porque no es un pacto varios pactos 1977 le dio un buen empuje a la estabilización y al y al al crecimiento no podría decir algo parecido sucedió cada cada país tiene lo suyo esto es muy cultural muy muy especial para cada para cada país la concertación en Chile por ejemplo que duró como más o menos 30 años ahora ha sido 1980 a la 2010 más o menos y le sirvió esto no es algo que viene así por magia pero puede resultar hay que hacer el esfuerzo que es necesario priorización de medidas devaluación inmediata unificación cambiaria alivio a la pobreza muy importante sustitución del sistema alcedario por un arancel único abandono del juego coordinado entre sindicatos y empresas pero claro esto depende de ellos es muy difícil crearlo de parte del Estado esto tiene que ver con con el consenso que se ha creado ¿verdad? liberalización de precios y salarios relativos capacitación incentivos a la mano de obra desempleada o la mano de obra en el sector público bajo la racionalización del empleo del sector público se necesita acompañar esos despidos con capacitación e incentivos un tema que es importante tener en mente es el aparente juego entre sindicatos y empresas en el sentido de que bajo el muro arancelario ¿verdad? bajo la protección saben que las empresas pueden aumentar los precios de una forma u otra se queda el control de precios aumentan de una forma 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 que se ha aumentado los precios pueden también aumentar salarios y este es un proceso circular que es absolutamente necesario para romper con la inflación inercial que creo que en Argentina es mayor que fue en otros países latinoamericanos aquí siempre la inercia de la inflación es mayor y para las reformas fiscales esto debe comenzar de inmediato con el presupuesto y ahora aquí una serie de referencias están detrás muy pequeñas así que no creo que lo digamos fácilmente les agradezco la atención prestada y si tenemos tiempo para algunas preguntas comentarios yo hice bastante ¿no? ¿no? yo hice bastante creo que a través de los años yo tengo una pregunta a ver a ver dentro de los casos exitosos que mencionás que puede ser distinto mostraste casos exitosos con tonalización con convertibilidad con digamos ese es el mensaje ¿cuál de esos casos exitosos no me refiero en términos de las políticas que tomaron o recomendarías tomar ¿crees vos que se parece más a la situación argentina actual? o sea la situación del país antes de establecer el plan de estabilización con la situación actual de la Argentina lo que hace muy difícil la situación de la Argentina en este ambiente económico es indudablemente las expectativas la falta de confianza el cinismo esta es la realidad aquí y la falta probablemente de aprender de las lecciones pasadas bien siempre hubo algo novedoso en lo que atañe a los regímenes monetarios cambiarios siempre algo algo nuevo algo verdad pero vos ves por ejemplo el caso de Suecia tuvieron una triple crisis al principio de los años 90 los partidos no se hablaban cada uno por su cuenta y quería mantener naturalmente el estado de bienestar tuvieron una crisis bancaria feroz crisis fiscal crisis cambiaria bancaria cambiaria fiscal en el momento de la verdad cuando la corona devaluó pero muy fuertemente y tuvieron que imponer tasas de interés de la magnitud que tienen ahora en la Argentina se reunieron los partidos políticos hicieron un anuncio en conjunto y dijeron no más esto no puede seguir así y comenzaron a hacer reformas no era simplemente porque no es fácil salir del estado de bienestar que tenían con un endeudamiento de más o menos del 70% que iba hacia 100% pero bastante rápido tenían que correr la guada en varios aspectos reforma bancaria que es un modelo reforma del seguro social que es un modelo que tiene focalización de subsidios asistencia bastante fuerte para dejar de lado todo lo que todo lo que era así general para cualquiera y todo no ahora no desde entonces aprendieron reformas duraderas y no necesariamente tuvieron que meterse en el euro ni nada no ellos siguen con su meta de inflación un tipo de cambio flotante tuvieron el crecimiento más alto durante la pandemia junto con Polonia también Polonia el caso es diferente estaban saliendo de un régimen socialista ¿verdad? bajo como colonia soviética así que las expectativas eran favorables en el sentido de que sí tenemos que guardar la bala vamos a hacer y hicieron un esfuerzo enorme y con relativamente pocos instrumentos instrumentos novedosos instituciones se puede decir frágiles también al principio pero lo hicieron es uno de los países que durante la pandemia por ejemplo y en general se han desarrollado y han tenido la experiencia de una de las tasas de crecimiento más alta Chile también en realidad Chile salió de crisis en los años 70 trataron de crisis cambiarias esto lo documento muy bien un artículo que probablemente conocen de Díaz Alejandro sobre la crisis bancaria pero en la parte fiscal la unificación a una tasa muy moderada de aranceles por ejemplo creo que fue del 15% algo así para todo luego tuvieron una una reforma de su seguro social que fue un al principio fue un éxito un éxito parcial en fin no no es no es a nivel de de suecia pero si es es una reforma que les ayudó mucho y abrieron la economía al momento dices suecia ya tenía la apertura estos son algunos casos que merecen reflexionar y por el otro lado pues ¿los casos tenían acceso al mercado de capitales internacionales o estaban tenían acceso y lo recibían más y más pero al principio no sé si conoces el sistema de depósitos que tenían una entrada de capital que permanecía muy muy genial en fin permanecía por menos de un año en el país ese depósito se convertía en un impuesto así que con eso promovían inversión de cartera pero en mediano o largo plazo en vencimiento y la inversión directa y que esas son más o menos las lecciones y por el otro lado la otra punta la dolarización euroización también puede tener éxito requiere una disciplina desde el comienzo muy fuerte y reservas y en general es exitoso si es un régimen de transición a algo más elevado algo más no sé si me explico en ese sentido no es simplemente bien lo adoptamos y después en algunos años no lo necesitamos sino pero yo diría que el problema de la confianza y la falta de aprendizaje quizás son 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 características y yo no he visto en este grado de 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 agudez es es y hay hay países que son difíciles en que aprendan Hungría por ejemplo y patria de origen ha tenido dificultades en aprender y todavía si Italia por ejemplo es uno de los pocos países en Europa que Grecia también lo tuvo pero ya parece que aprendió pero en caso italiano sí y esperemos que no se descarribe y hay otros países Chile y Chile digamos y Perú donde se puso mucho énfasis en la estabilización macroeconómica y con los con todos los elementos que eso significa y reformas también pero hubo algunos aspectos algunos componentes del del capucho fiscal que no se tomaron en cuenta educación bien ese fue uno de los y también asistencia social básica eso no eso no ahí no fue suficiente la atención que recibió eso así que hubo una especie de cambio de régimen pero parece que régimen básico sobrevive caso de Perú también Perú y Chile tuvieron tasas de crecimiento muy altos con políticas fiscales contracíclicas que es muy difícil para países que exportan una materia prima verdad metales en Chile Perú y en Perú tal es Chile cobre verdad en Perú la falta de una política regional contundente fue un problema algunas otras sí qué posibilidad en la actual situación de Argentina sociopolíticas sociopolíticas no lo supongo que la situación la actual situación sociopolítica de Argentina que posibilidades después sí no también creo que nosotros también francamente esa pregunta quiero esquivar no porque los aspectos políticos francamente no 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 son parte de una de mi de mi idoneidad digamos lo poco que tengo de economía es lo único que estoy tocando pero todo lo que es la política y después ahora sí tenemos esa gran dificultad en aprender eso que vos recién decías de Hungría y por ahí algunos otros países y algunos son más lentos en reaccionar que otros no sé verdaderamente por qué yo creo que uno necesita tener cierta competencia en psicología colectiva cada país tiene sus como decían cada loco con su tema ¿verdad? ahí no 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 funciona lo que hicieron en Holanda por ejemplo en los Países Bajos es otra mentalidad y sabemos que tuvieron un periodo bastante difícil el Dutch Disease por ejemplo viene de ahí ¿verdad? pero nuevamente aprendieron es algo que necesita más que simplemente un análisis económico la respuesta a esta pregunta si es que es una pregunta no tiene un signo de pregunta pero ¿qué más? Jorge en todo un caso que estudiaste ¿no es cierto? pudiste detectar dos cuestiones que nos afectan profundamente en el caso nuestro la data con un alto nivel de corrupción que nos hacía Argentina y eso es todo de la clase política y pronto la grieta una grieta encarnizada ¿cierto? que hace que seamos dos patrias ¿no es cierto? que para agregar las soluciones como estas proponen que nos pasa muy difícil hoy ya tenemos una grieta entre tres partes ¿eh? hoy tenemos una grieta entre tres digamos parte directa porque tienen un cambio político totalmente ¿hace en otro país? hubo dos guadalos que se van a otro extremo ¿cierto? eso es una cosa ¿no? ¿no? ¿no pudiste ver en el otro lado en algún otro país? bien hay corrupción hay corrupción en los países europeos también diferentes tipos de corrupción en los Estados Unidos por ejemplo hay causas contra el antiguo presidente 91 causas entre ellas hay corrupción y se acepta parece que los que son fieles al antiguo presidente van a votar no importa cuántas causas haya contra y cuánta convicción no nada así que es una cuestión cultural estoy leyendo un libro que me parece muy profetedor porque acabo de comenzar ayer a ver de Marco Novara historia de la argentina no sé qué es la opinión de ustedes ustedes ya lo leyeron creo pero no pero es muy conocido sí 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 no ahora acabo de comprar un ejemplo quizás ahí me dé algunas algunas ideas pero le pones el dedo a la llaga en fin esto no es no es trivial el tema uno uno esperaría que las próximas generaciones también se desenvuelvan de esto pero si es posible que esta misma generación ya comience a reforma judicial fortalecimiento del sistema judicial nos juntamos los compañeros del secundario invitado por Jorge todos en los ochenta más o menos nuestra última reunión porque ya tenemos que esperar el avance de la siguiente que es que estamos sentados al lado por siete años en las primarias y en las secundarias ¿no es verdad? sentamos juntos con KL yo estoy en tres lados entonces KL estamos muy próximos a ver otras preguntas otros comentarios para el equipo de la unificación de las dos alegañas con lo que significó en términos de cierre de empresas ¿no sería aplicable a la rutina? pues ahí esa no fue una digamos yo lo diría que era completamente un acontecimiento exitoso tuvo sus escollos intereses que se opusieron a que se sea eficiente desde un punto económico vale la pena estudiar es es un es un momento histórico muy interesante los sindicatos de Alemania porque se unieron se unieron en medio año en medio año sin ninguna preparación ni nada abandonaron el marco el marco del este y ya tenía el Deutsche Bank pero con una productividad muy muy baja en el este comparado a lo que tenían en Alemania del oeste ¿verdad? lo que pasó que los sindicatos de Alemania del oeste tenían un incentivo muy fuerte para decirle a los de Alemania del este de que ustedes también tienen que exigir que les aumenten los salarios a nuestro nivel para claro para salvarse ellos que eran como que 17 millones en el este salvar salvar su existencia en el oeste así que el lobbying que hicieron fue muy fuerte y claro todo es ah no pero por justicia y todo hay que elevar los salarios cuanto antes sin tomar en cuenta para nada la productividad mucho más baja de la Alemania del este eso no significa que no tenían focos de actividad científica y todo que eran de primera calidad pero eso eran necesitas no más y hasta hoy en día ese ese proceso en realidad les daño con una con un desempleo una tasa de desempleo cerca del 20% en el este porque no 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 y cantidades de subsidio que hoy en día de lo este entonces con subsidios trataron de mantener más o menos el el nivel de vida y todo que tenían en el oeste pero fue una cosa muy repentina sin ninguna ninguna una condición digamos las condiciones si estaban pero no no lo suficiente las condiciones de optimal currency area así que ese no es verdaderamente un 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 episodio de éxito pero ahora ya fenómeno escucharemos repetidamente recetas inaplicables frente a los sucesivos gobiernos escucharemos repetidamente recetas inaplicadas quien sabe comparto sino la interrogación depende de las nuevas generaciones Ailín tus hijos etcétera nietos y abajo dice una indicación de monedas o de economía con la ley de deficiencia en el de la pero eso creo que era la referencia del caso alemán porque también es de de los seres en esto de cierre de empresas no es no es fácil no es un tema fácil se necesitan empresas naturalmente empresas productivas que funcionen es necesario en diferentes países por ejemplo donde abrieron las puertas era necesario programas de transición por ejemplo en la liberalización de los Estados Unidos en los años 60 la administración de Kennedy luego que antes fue extraordinaria la liberalización externa y tenían una ley pasaron una ley que no veía asistencia a los desempleados para la capacitación capacitación de los empleados uno pensaría que después de vivir tanto tiempo bajo como industria infante porque conocemos los argumentos de la industria infante que ya por un rato pues han crecido estas industrias en estas empresas después de tanta protección me pregunto si no se podría pero no es simplemente de cerrar una empresa pero es de que haya un reciclamiento haya porque muchas empresas en el mundo entero hoy en día tienen que adoptar nuevas tecnologías esto no es fácil para una empresa que es de los Estados Unidos o países avanzados o países emergentes economías emergentes es necesario que se haga y con creatividad creatividad un programa inteligente de asistencia temporal puede ayudar en este caso es un comentario adicional de los elites no son buscan protección de los entiendes si le digo las políticas buscan privilegios y protección de sus intereses una brillante exposición de Larry Zamas la semana pasada puso el dedo en la llaga se debate en Estados Unidos su interacción entre fuentes de trabajo labor y eficiencia entre maximizar y proteger el empleo o maximizar la eficiencia que reduce los costos y beneficie a todos y se optó por maximizar y proteger el empleo y la protección al ancillario que le carece la vida a todos nosotros vivimos esta experiencia antes de la crisis de 1930 cuando nos embarcamos con un mercado pequeño industrializarnos protegidos por derechos agoneros ayornar la productividad argentina como dice Marina del proyecto tiene costos astronómicos que nadie quiere enfrentar en este contexto la política seguirá distribuyendo privilegios y rentas para mantener la paz social desde su perspectiva esto es otro puede llegar esa mente viene de la misma persona esto viene del que venía hablando de la anterior es que había pensado en Alemania es algo que requiere verdaderamente ese consenso de lo que estoy hablando tiene que tiene que haber una distribución de sacrificio en todo el exento de la sociedad que se puede llegar a eso existe liderazgo no solamente de una persona de un presidente de la república o lo que fuera pero todo un grupo de asesores de personas que estén en situación de autoridad y que puedan influenciar expectativas y tratar de crear confianza confianza es crítico es como el oxígeno si hay no nos ni nos damos cuenta confianza buena expectativa fantástico pero si eso sacan oxígeno de este cuarto de este salón entonces vamos a comenzar a toser necesitamos oxígeno porque hay falta de oxígeno yo diría en esta economía en ese sentido esa pero gracias Pedro por la pregunta desde su perspectiva usted cree y Leonardo como usted explico desde su perspectiva usted cree o estima que Argentina puede llegar a tener cambios políticos económicos correctos una economía emergente pues es una economía emergente verdaderamente tiene desde este momento está en un estado de estupor en una situación de crisis que aísla a la Argentina la Argentina está en este momento en una situación de aislamiento económico el mundo se mueve el mundo tiene problemas hace su los mercados no tienen confianza en la Argentina en este momento y eso hay que eso es lo que hay que conseguir en gran parte con medidas con un anuncio de un programa que tenga sentido que tenga coherencia con lo demás entonces se restablecen los mercados uno podría decir que están hambrientos de poder venir a la Argentina han sido siempre han estado en esa situación en crisis pasada pero también sigue siendo vulnerable este este ambiente aquí así que el esfuerzo que se necesita es extraordinario ¿Qué cosa básica en su perspectiva para un programa coherente? también de Leonardo yo creo que de eso hemos hablado de eso se trataba lo que traté de visualizar aquí de expresar política coherente que no solamente persigue la estabilización estabilización del precio estabilización del tipo de cambio pero también las reformas que deben acompañar ese esfuerzo que son subyacentes al 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 esfuerzo y no hay manera de esquivar eso de decir no, no, no nosotros y es necesario bien especialmente los políticos que los políticos expliquen cómo van a proceder en ese sentido hasta ahora lo que hemos visto bien desde mi punto de vista muy modesto el debate dejó mucho que sea de ese sentido no fue es se necesita un 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 proceso magistrado de maestría de enseñar enseñar aquellos que grupos de estudio donde hay que ser creativos y ustedes lo están haciendo lo que enseñan aquí están haciendo pero no es no es el ciudadano común que enseña todavía tenemos algo de tiempo sí 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 yo yo te quería preguntar porque me da la impresión que con lo que decía si no es una si no hay reformas así más de fondo es decir que es peligroso simplemente ir por una reforma monetaria eso funciona a corto plazo pero después puede traer problemas después y te dije que eso era parte de tu mensaje básico o sea no entusiasmarte con una sola parte del paquete de cambios económicos exacto y tiene que haber coherencia entre ya entre los instrumentos monetarios y fiscales tienen que ir eso es algo que ahora antes se aprendió bastante del último del último plan de ajuste que llegó un momento en que pues no estaban de acuerdo estaban tan de acuerdo que no estaban tan de acuerdo que al final quedó monetizando se estaba monetizando la el desequilibrio el desequilibrio fiscal la meta de inflación es fenómeno también es el más popular del mundo hay como 50 países que lo están siguiendo de alguna forma u otra y tratan de seguirlo de una manera continua y sensata si hay debate a veces algunos de los grandes economistas dicen no pues ¿por qué no elevar Estados Unidos por ejemplo Europa elevar la meta de 2% a 3% no es nada sagrado pero pero lo que pasa es que en mitad de una crisis de una crisis bien de un problema no es una crisis necesariamente que hay en los Estados Unidos no es pero si hay una inflación significativa y elevando en ese momento donde no se ha donde no se ha aproximado la meta de inflación es peligroso porque puede perder confianza si lo hacemos ahora podemos hacer cualquier cosa así que es 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 un paso delicado y creo que se aprendió eso en el 2017 a fin del 2017 en la Argentina de que ya de que una vez uno abandona la meta y trata de elevarlo un poco en fin y es claro de que de ahora en adelante la política fiscal domina dominancia fiscal comenzó en ese momento es eso son de eso se puede aprender bueno parece que parece que no tenemos más preguntas preguntas bueno solo para terminar en necesidad de confianza ¿cómo se logra esa confianza? ¿cómo se consigue confianza? Transparencia es un ingrediente transparencia en el manejo de las diferentes de los diferentes instrumentos que la gente pueda captar y decir no pues ahora tenemos algo que claro se necesita quizás una inflación más alta un 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 rinco en la inflación en primera en primera instancia porque si ya terminamos con la brecha y ya y se unifica la tasa de cambios eso va a la fuerza va a tener un impacto inmediato también pueden haber otras medidas que la liberación la la liberación de los precios relativos en la economía siempre decimos ah no pues son suaves de precios relativos pero eso si puede darle otro brinco a la inflación tratar de alguna forma crear ese ese consenso mínimo no es una cuestión de que se tengan que abrazar todos los políticos y además no es necesariamente creíble que eso resulte en consenso pero de que se puedan que se puedan dialogar y estar de acuerdo en algunos principios básicos unos principios fundamentales que tenemos que observar fuerza eso es indispensable a mi parecer y después vienen los resultados y una vez queda el resultado ¿verdad? no todavía mantener la rienda no soltar la rienda no decir ah no pues ahora ya llegamos ahora comienza la farra en el plan de convertibilidad fantástico muy exitoso el comienzo y todo pero luego con el aumento de 100% de salarios de públicos invitarle a comer eso nos ayudó en fin la falta de mantener el bloque fiscal no hubo verdaderamente uno de los cálculos de Mario Tejero por ejemplo demostró que había una un déficit fiscal a los de vengado durante varios años y al mismo tiempo hubo un aumento en el tipo real de cambio porque el tipo real de cambio aún en una unión monetaria como el euro o en el caso del dólar en los Estados Unidos pues significa que el tipo de cambio real esté fijo eso se mueve dependiendo dependiendo de la productividad de la competitividad de los diferentes de los diferentes países si uno lo mira por ejemplo el USE Unic Labor costo de unidad de un trabajo así es que se dice en castellano si si hay diferencias entre Italia y Alemania la tasa nominal de cambio está fijo pero la tasa real también y eso es lo que le perjudica a Italia por ejemplo difícil de desenvolverse y no pueden usar fácilmente como lo están haciendo en la palanca fiscal y no hay insuficientes liberalizaciones en el mercado laboral esos son detalles que se pierde de vista sin duda alguna California sufrió competitividad por un tiempo durante ese periodo difícil el tipo real de cambio en los países que sufrieron de la crisis del euro Irlanda Portugal Grecia Italia también pero en caso italiano en fin llegó Super Mario y dijo que no para ver si tex se calmaron los mercados financieros hay lecciones ahí vale la pena dar un vistazo a uno de estos casos y extraer lo que sea relevante porque no todo es relevante al fin y al cabo esto es este es un tema argentina yo no mencioné el FMI en mi presentación yo lo que veo es que muchas de las presentaciones políticos comienzan y terminan con el FMI no es que se haga un favor al FMI argentina tiene que hacer lo que es bueno para la Argentina eso es número uno después todo lo demás sigue los mercados el FMI y todo todo se resuelve pero tiene que ser algo que verdaderamente sirva incoherencia en un régimen duradero reforma y ese es el que tiene éxito verdaderamente no que otra otro programa con el FMI esa es mi convicción Polonia lo hizo así por ejemplo Turquía lo hizo así en los años 80 ellos lo hacían entonces no claro cualquier sin problema bueno muchísimas gracias George por la presentación veo que muchos te dicen Jorge Jorge y gracias a todos los asistentes virtuales o Sofía que